Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre las consecuencias derivadas de la recuperación de la jornada reducida en los centros de educación públicos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, presidente. Señoría, pues hacemos una elaboración positiva. Pues, como su propia pregunta indica, recuperamos la jornada reducida y la recuperamos en el mes de septiembre del siguiente curso. Porque, como bien sabe, la de junio, la que estamos ahora, ya estaba en este curso, en el anterior y en el anterior, prácticamente desde el inicio de la transferencia. Y hemos recuperado algo que ya tuvimos en los meses anteriores de septiembre. Y lo hemos considerado que era positivo, que cuando estaba y existía, no había problemas en el planteamiento de esta jornada. Y que lo entendemos que en este curso, que ha sido COVID y que el siguiente también sigue siendo COVID, porque, como bien sabe usted, seguimos en pandemia. Por tanto, tenemos que tener un problema de organización del centro. Que consideramos que es más adecuado la organización del curso con una jornada reducida que con la jornada que teníamos antes. Algo que, por otro lado, lo hacen todas las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, presidente. La reducción de la jornada en centros educativos lleva seis días hábiles en vigor. Evidentemente, sería prematuro y hasta ridículo pensar que este grupo parlamentario pregunta por una valoración académica general de la medida. Preguntamos, consejera, por los problemas generados en el ámbito de la conciliación, el transporte de los alumnos o los organizativos que repercuten en los centros, en sus profesionales docentes y en sus equipos directivos. En la práctica, la reducción significa el adelanto de hasta una hora de la actividad educativa del alumnado sin que la Junta de Castilla y León haya articulado una alternativa de conciliación para muchas familias que se han organizado de una determinada manera durante todo el curso y que ahora se ven abandonados por la Junta de Castilla y León. Abandonados, consejera, no un abandono cualquiera, sino un abandono por todo lo alto, incumpliendo de forma descarada el más alto mandato que prueba que pueda tener este ejecutivo el mandato del plenario de estas Cortes de Castilla y León cuya mayoría, les guste o no, han perdido. Miren, del incumplimiento de la proposición no de ley de educación del pleno pasado, donde entre otras cosas se pedía ampliar en una hora el cuidado de los alumnos después del comedor, se deriva, para junio y para septiembre, se deriva que se ríen de las ampas, que se ríen de los padres y las madres, que le faltan al respeto de este plenario y que abocan a los afectados a buscarse la vida. Y es una vergüenza e indigno que ustedes en los últimos tiempos se pasen por el arco más grande que encuentren los pronunciamientos del consultivo, del CES, del Procurador del Común y, por supuesto, de este plenario. Señora Lucas, hoy no voy a hablar en tercera persona, hoy voy a hablar en primera persona y le cuento los enormes problemas de conciliación que nos han generado ustedes y sus decisiones a nuestra familia con dos medizos de cinco años, niña y niña. Si fuera en el centro privado o concertado, lo tendría solucionado a razón de 15 euros día, media hora. Y eso en el peor de los casos, pues en muchos de estos no han rechistado porque los profesores probablemente los estén cuidando. Hágaselo mirar. Es decir, que aquí me tiene pidiendo favores a tíos, primos, hermanos y demás familia y haciendo encajes de bolillos y en septiembre más de lo mismo. No hablo por mí, hablo en general. No solo hablamos de la conciliación, hablamos, por ejemplo, del CEO Virgen del Camino o del San Juan de Benavides de Órbigo o del CRA de Bavia. Todos ellos en la provincia de León. Allí se han generado importantes conflictos de transporte de alumnos. La Junta aquí obliga, en el tiempo ganado por los docentes, a perderlo para cuidar a los niños. Es decir, bueno, un despropósito. ¿Y qué decir del CRA de problema de conciliación que ustedes han generado? Y aún están a tiempo de dar marcha atrás y solucionar el problema de una forma muy sencilla, dando cumplimiento a lo que se decidió en este pleno, que es pagar una hora a la gente que cuida, a los niños. Y a la vista de lo que está ocurriendo esta tarde, le digo que ustedes ni sienten ni padecen, pero lo peor de todo es que nada les importa. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, señoría. Me pregunto qué han estado haciendo ustedes, qué problemas durante diez años, durante quince años, porque, oye, la jornada reducida de junio ya la hemos tenido haciendo y no he oído en estas cortes ninguna pregunta, ninguna reclamación ni nada relacionado con el tema de la conciliación en la jornada reducida. No estoy hablando de septiembre, estoy hablando de este mes de junio, que este junio se aprobó el calendario escolar en el curso pasado, señoría. ¿Por qué no hay problema, señoría? Porque tenemos la medida cubierta, la tenemos cubierta, la tenemos cubierta con las medidas de comedor, con las medidas de acompañamiento, con medidas de madrugadores, tardes en el cole, porque si no realmente, señoría, o usted hubiera traído los problemas aquí a esta sede parlamentaria, no ha traído ninguna cuestión. Simplemente ahora, cuando se recupera una jornada de septiembre, traen ustedes una PNL de imposible cumplimiento. ¿Cómo vamos a votar a favor de una PNL de imposible cumplimiento? Sí, somos exquisitos en el cumplimiento de las leyes, señoría, y nos encantaría que ustedes también fueran exquisitos. Contratar a personas para dentro de dos días exige un proceso de contratación. Por tanto, señoría, está plenamente cubierta la atención, somos plenamente conscientes de que cuidamos la calidad y la salud, de la educación y de las familias, y somos partidarios de la jornada reducida en un curso para septiembre, que no es todo el mes de septiembre, son 10 días. Comienza el curso el 10 de septiembre. Y tenemos todas las medidas de coordinación prevista. Mire, señoría, ustedes cuando nos lo piden y no se pone lo critican, cuando nos lo pide la petición. Vino en el año 2015, en el año 2019, por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, por las organizaciones sindicales, no se puso por parte de la Consejería de Educación, fue criticado. Ahora, en este caso, se ha llevado a la mesa sectorial, se ha negociado con las organizaciones sindicales, se ha llevado al Consejo Escolar y se critica igual. La cosa es criticar por criticar. Realmente no hay problema, está debida atendida la conciliación, porque aparte de las medidas de educación, están también todas las medidas de conciliación que tienen el resto de los departamentos y que permite a los padres y a las familias coordinar. Y en ese sentido, también ayudamos y coordinamos las actuaciones con las AMPAs, que seguimos ayudando económicamente a sus actividades y que para el siguiente curso aumentaremos esa continuación de esas subvenciones, de esas ayudas, para que hagan esa labor importante y esa labor tan necesaria. Y vuelvo a decir, ustedes no quieren aquí lo que sí que hacen donde ustedes gobiernan. Las comunidades donde ustedes gobiernan, todas tienen la jornada reducida y aquí viene a plantear un problema cuando realmente no lo es. Señoría, demagogia, populismo y ruido. Muchas gracias, señoría.